Hola, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Las oficinas de Claro, ubicadas diagonal al Matachito del Paraguas, tienen la mejor oferta de telefonía móvil. Datos Móviles en Línea agradece sus manifestaciones de apoyo y afecto durante esta difícil prueba para nuestra empresa y su recurso humano. Nos complace anunciarle a nuestros clientes que reabrimos nuestras puertas para brindar una experiencia innovadora en telefonía móvil a todos los usuarios. Continuamos con nuestro gran esfuerzo en cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para evitar cualquier propagación del virus COVID-19. Por tal motivo, les solicitamos hacer uso del tapabocas, tener el distanciamiento social y salir en horario de pico y cédula. Estamos autorizados por las autoridades de salud y reiniciamos actividades. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Diagonal al Matachito del Paraguas. Datos móviles en línea. Distribuidor autorizado de Claro. Paola Reyes es la ganadora del Mercaminuto de Cajazán. Hoy en nuestra sección de Cultura y Entretenimiento, los parámetros para enfrentarse a este reto. Ayer en horas de la tarde se realizó en las instalaciones del supermercado Cajazán el sorteo del Mercaminuto Cajazán, una estrategia que busca premiar la fidelidad de los clientes de este prestigioso supermercado en San Gil. La feliz ganadora es Paola Reyes Siza. Vamos a hacer la rifa del Mercaminuto Cajazán. Entonces, para que le desee suerte, hace feliz ganador. Revólvalo bien. Paola Reyes Siza. La señora Paola Reyes Siza. Muchas gracias, muy amable. Entonces, vamos a llamar a la señora Paola Reyes para darle la noticia de que ha sido la ganadora del Mercaminuto Cajazán. Este sorteo se hizo con presencia del canal Telesangil. Se informa a la ganadora que a partir de este momento tiene siete días hábiles para hacer efectivo su Mercaminuto. El día de hoy estamos haciendo el sorteo del Mercaminuto que se ofertó durante todo el mes de septiembre por ser nuestro aniversario número 63 de la caja de compensación familiar. Se vincularon varias empresas patrocinadoras y Cajazán para poder premiar la fidelidad de nuestros clientes y nuestros afiliados a la caja de compensación, que consiste en un minuto de mercado que puede el cliente ganador venir a hacer antes de siete días hábiles a este supermercado. Para poder redimir su premio se deben tener en cuenta unas recomendaciones que la jefe de la zona sur de Cajazán explica. Una de las políticas es que no aplica para medicamentos, licores ni cigarrillos. Tiene solo un minuto para hacer su mercado y si se excede el millón de pesos, pues paga el excedente. Es hasta un millón de pesos que puede adquirir en ese minuto de mercancía del supermercado. También tiene solo siete días hábiles para acercarse al supermercado una vez notificado a ser efectivo su premio. Acá en el supermercado Cajazán. Visite el supermercado Cajazán y adquiera diferentes productos del hogar. Además, adquiera el kit de bioseguridad. Si es afiliado a la caja de compensación familiar de Santander puede obtener importantes descuentos. Invitamos a todos los afiliados y clientes que sigan comprando en nuestro supermercado Cajazán todos los días que tenemos muy buenas ofertas y promociones. Asimismo, la caja Santanderiana subsidio familiar para a partir del 23 de septiembre hasta agotar existencias tenemos el kit de bioseguridad que consiste en dos cajas de tapabocas y un gel antibacterial de 500 mililitros por valor de 50 mil pesos. Pero si usted es afiliado categoría A, Cajazán le subsidia el 60%, es decir, solo paga 20 mil pesos. Y si es afiliado categoría B, solo paga 30 mil pesos. Terminamos así nuestra sección y esta feliz ganadora del Mercaminuto tiene siete días hábiles para poder redimir su premio. Llegamos al final de nuestra sección. Nos vemos mañana con más de cultura y entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!